para comenzar hice dos cortes de una tabla de madera paraíso uno de 35 y otro de 40 centímetros la tabla que utilicé es de una pulgada espesor y unos 17 centímetros de ancho una vez que tenía los dos cortes realizados los cepillé en la máquina para que apoyen firme ya que uno de los lados estaba bastante torcido como les había contado en el vídeo anterior donde renové la tabla de mi cocina para picar verdura utilicé la misma técnica para diseñar la parte del mango dibujé el boceto en un papel lo recorte lo más prolijo posible y copié la silueta en la madera si les gusta este tipo de diseños para realizar tablas de madera no olviden suscribirse al canal y díganme en los comentarios si quieren que haga otro vídeo con más variedad de ideas utilicé la sierra caladora y bastante paciencia para realizar los cortes no se olviden que el vídeo está acelerado y lleva mucho más tiempo hacer el corte sin estropear la pieza para hacer los mangos utilicé una mecha paleta para realizar unos agujeros y completé la forma con la sierra caladora en el primer ejemplo que se ve utilicé una mecha de 22 milímetros y en el segundo ejemplo utilicé una mecha paleta de 36 milímetros ya que el agujero del mango era más grande para emprolijar el corte con la caladora utilicé una escofina con la cual no tengo mucha afinidad y me llevó muchísimo tiempo pero el resultado quedó bastante aceptable con la lijadora de banda emprolijé los cortes exteriores de las tablas y como se ve en el vídeo utilicé mayormente la parte de la punta que es muy útil para lijar esos cortes curvos una vez que tenía la forma de la tabla terminada perfilé todos los cantos con la fresadora de palma para esto utilicé una fresa curva chica en una de las tablas le agregué unas jugueras al diseño ya que estaba experimentando un poco y me pareció que podría quedar bien servir unas achuras o algún corte de carne con la tabla para hacerlas me ayudé a un recorte recto y con la escuadra combinada lo fijé a 65 centímetros del canto de la tabla y la ranura la hice con una fresa de media caña y así como soy un gran creyente de que para un buen sándwich es fundamental un buen pan para una buena tabla es fundamental una buena lijada con una variedad de granos gruesos medios y finos hasta lograr una gran suavidad en mi caso utilicé la lijadora rotor vital un papel de lija y una esponja de lija para los detalles y sectores donde no se puede usar la máquina si tienen pensado realizar este tipo de tablas de madera con curvas les recomiendo mucho esa esponja de lija facilita mucho el trabajo y deja una buena terminación y para dejarlas aptas para el contacto con alimentos como siempre utilicé una cera de abejas que para los que no lo saben tengo un vídeo en el canal donde explico cómo hacerla de manera casera y fácil si les gustó este vídeo no olviden dejarme un pulgar para arriba no olviden suscribirse al canal que me ayuda mucho para seguir creciendo y como siempre lo más importante espero que les haya sido útil para aprender algo nuevo los espero en el próximo vídeo